Hello there, y bienvenidos al canon de septiembre de 2019. ¡Vamos a ello! Ace of Resistance, Kylo Ren. Kylo viaja a un planeta en el espacio salvaje para tener éxito donde su abuelo falló. Para ello, decide llevarse un soldado que sirvió bajo las órdenes de Vader en este mismo planeta y así darle consejos. El objetivo es negociar con los líderes para que dejen de expandirse por territorio de la primera orden. Los líderes no se toman en serio a Kylo diciendo que el anterior que vino a visitarlos era más alto e impresionante. ¡Mal para ellos! Porque Kylo Ren no es Vader. Es más inestable e impredecible. Después de acabar con sus líderes, comienza la batalla hasta que llega el dios del pueblo, una bestia Silo. Con la ayuda de su transporte, Kylo salta al interior de la bestia y logra acabar con ella. Ahora el pueblo obedecerá solo a la primera orden. Me encantó la interacción de Kylo con el ex soldado imperial y es interesante saber que la bestia Silo que se vio en The Clone Wars no era el último de su especie. Palpatine quiso experimentar con su piel para adaptarla a sus soldados. ¿Creéis que la primera orden lo intentaría? Vader Immortal. Mucha gente está muy satisfecha con Vader Immortal, sobre todo ahora que se puede usar la fuerza y como Vader como maestro. El descendiente de Lady Corvax se encuentra con Black Bishop, el que parecía que ayudaba a Vader a encontrar la estrella brillante, pero su verdadero deseo es que la obtengamos nosotros para devolver la vida a Mustafar y librarse de su maldición, porque nos revela que en realidad es el marido de Lady Corvax, atrapado entre la vida y la muerte. Nos cuenta que si Vader consigue la estrella, acabaría con galaxias haciéndolo invencible. Para tener éxito en nuestra misión, Black Bishop nos deja su sable de luz antiguo. Una vez de vuelta con Zoe y el mustafariano Billup, Vader aparece para quedarse con la estrella porque Billup nos traiciona. Vader nos da por muertos, pero tenemos que enfrentarnos a un Dark Ghast, algún primo del Rancor. Con la ayuda de los mustafarianos y la sacerdotisa, atacaremos el castillo de Vader con nuestro ejército. Star Wars C-3PO es llevado ante el rey de los viejos Kakra. Esta especie rocosa trata al droide como su primo al ser hecho con ore, y de alguna manera pueden ver los recuerdos de C-3PO diciéndole que los humanos lo abandonarán. Mientras tanto, Chewbacca intenta desactivar las bombas, pero C-3PO cambia de opinión al ver que Vader se presenta para hacer un trato con los arcanes. En Lanzcarpo, Leia y Han consiguen comenzar a dar champion de ayudarles. Sin embargo, les propone un cambio en los planes. En lugar de hacer que el imperio ataque a Voscarpo, engañar a Voscarpo para que ataque al imperio. Volvemos a hacer ya donde Luke y Warba atracan un banco imperial. Antes de que entre, Warba le enseña una famosa frase de Rogue One, Yo soy uno con la fuerza, y la fuerza está conmigo. Luke repite la frase una y otra vez para que le ayude a robar el banco. Durante una explosión sale volando su sable, pareciendo que murió en el intento. Parece que Warba solo buscaba hacerse con el sable de luz, pero para su sorpresa, Luke aparece detrás suyo con la bolsa de créditos. Warba tendrá en cuenta que será difícil deshacerse de Luke. Con la poca ayuda de Warba, creo que será suficiente para que Luke aprenda a mover objetos con la fuerza. En el imperio contraataca le costó mucho sacar su sable de luz de la nieve. Doctora Aphra. Aphra destapa el intento de asesinar al emperador Palpatine a todo el mundo, haciendo que llegara el mismísimo Vader para acabar con Pitina Burr. Pero antes de todo esto, la ministra le contó su historia a Aphra. Era una princesa que se casó con un senador bastante vago que solo desperdiciaba a las tropas imperiales para gobernar mundos. Se encargó de él haciendo que se quitara la vida. Empezó a trabajar para el emperador, manipulando la propaganda y hacer que los planetas se unieran al imperio con mentiras pero sin necesidad de enviar tropas al ataque. Uno de esos planetas fue en el que Aphra y su madre fueron a vivir. Los supuestos bandidos que mataron a la madre de Aphra eran imperiales. Con esto venga su madre, pero acaba en manos de Vader de nuevo. Star Wars Adventures. En el número 25, Leia ayuda a Amelin Holdo a conducir un speeder por Kursan. Acaban visitando los niveles de abajo hasta llegar a un lugar con puras tuberías. Según Leia, Kursan solía ser un planeta con océanos y montañas. En su última parada por el lugar, encuentran unas esculturas antiguas que puede que cuenten los inicios de Kursan. Me recordaron a las estatuas griegas teniendo a un Poseidón. También se puede ver un Fyder y una Twi'lek. En el número 26, Rey aprende a tener más paciencia y Talisa en Lintra ayuda a una duroa atrapada en un gas ionizado. Y eso ha sido todo por este mes de septiembre. La historia que más me impresionó este mes fue Age of Resistance Kylo Ren y Doctora Aphra. ¿Y a ti? Déjamelo saber en los comentarios. Si te ha gustado dale like, suscríbete si eres nuevo, sígueme en Instagram, Twitter y Facebook, visita mi página web para noticias de Star Wars y consideren apoyarme en Patreon para hacer videos de Star Wars todos los días. Yo soy Skynoby y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always.